La, 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 la Alegre es la musiquita y su ritmo es excelente Con ella se hace el ambiente porque es bella y nuevecita ¿Qué me dice? Ondeando hasta el mes de enero continuará nuestra gaita Porque todo el que la canta es alegre y parrandero Viene sonando y nos hace soñar esta gaitita que invita a cantar Ella tiene la melodía que consagra la alegría en mi ciudad Que nos hace reír, que nos hace gozar una gaita nueva nada más Viene sonando y nos hace soñar esta gaitita que invita a cantar Ella tiene la melodía que consagra la alegría en mi ciudad Que nos hace reír, que nos hace gozar una gaita nueva nada más La, 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 la Tiene la máxima alegría por la nueva melodía que le están dando los guajos. Viene sonando y nos hace soñar esta gaitita que invita a cantar. Ella tiene la melodía que contagia la alegría en mi ciudad. Que nos hace reír, que nos hace gozar, una gaita nueva nada más. Viene sonando y nos hace soñar esta gaitita que invita a cantar. Ella tiene la melodía que contagia la alegría en mi ciudad. Que nos hace reír, que nos hace gozar, una gaita nueva nada más. La, 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 la. La, 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 la. ¡Gracias!